hola bienvenidos a arconeros del pincho hoy vamos a hacer lomo adobado casero y los ingredientes que vamos a usar son una tira de lomo aunque yo he cogido un trozo de costilla porque aunque es feita mi cazuela a mí esta me gusta mucho sal y aceite como siempre laurel pimienta blanca y tierra tomillo romero vino blanco una cabeza y media de ajos y pimentón venga al lío ya veis esto lleva pues casi dos semanas pero merecen la pena lo aseguro fijaos esto lo vamos a echar directamente al vino blanco que vamos a usar vale eso es vino blanco eso que hay ahí y esto va a ir directamente le echamos las medidas hacerlas un poquito a ojo vale dos hojitas de laurel si no he cogido esto por si acaso no me da para llenarlo con estos sal sal sí que le vamos a echar bien vale le echamos también pimentón que no he cogido escuchar pero bueno esto me pasa muy a ver aquí le podéis echar lo que queráis yo como encontrado la pimienta blanca y negra pues la vamos a hacer así con pimienta blanca y negra molina podríais haber cogido en bolitas pero que no en contra joder para que no os voy a engañar vale echar bastante porque tampoco pasa nada tomillo y romero luego bien de pimentón esto es el adobo que va a llevar entonces los chicos yo diría que aquí tampoco pasa nada porque te pasas te pases un poco de más vale pimentón sí que necesita bien de pimentón ya lo veis yo le voy a echar tres cucharadas de éstas vale lo voy a dejar así ahora darme cinco minutos o menos que esto lo hago en un momento que se deje aquí un poquito y listo hemos limpiado el lomo le hemos quitado pues toda la grasilla que tenía vale y ahora tiene que cubrir por eso tengo ahí por si acaso vale veis no todo el vino con las cabezas de ajo lo vamos a dejar igual busco que tengo por ahí un poco de de costilla que me ha sobrado y voy a rellenar estos huecos con ellos vale sigo echando los vino blanco tan con todo no cubre pero bueno no importa esto vale ahora lo vamos a dejar así vale cada día tenéis que darle la vuelta durante una semana acordaos lo vamos a tener así una semana y dentro de una semana volvemos pues vamos a hacer esto rápido ya ha pasado la semana que hablamos cogemos nuestra tira de lomo y nuestros dos trocitos de panceta de espera que este líquido vaya todo hace puñetas pero bueno no nos queda otra vale seguido lo que hemos hecho es hacer aceite pimentón y sal y vamos a embadurnar bien las piezas vamos a hacer una solo porque total y así no nos andamos con gaita vale venga pues espacito mira que rápida anda mi mujer necesito otra cuchara aunque esto con una cuchara vamos a embadurnar esto que evidentemente también hay que tener cuidado porque ponemos esto de mierda me explico no bien con el ala es que se sale hemos cogido he sido listo hasta para coger la bandeja porque se sale por los lados vale señores esto no tiene más de lo que estáis viendo aquí bien untado yo tengo la suerte de tener una de estas estas otras las dos costillas las voy a probar solamente dejándolas ahí vale entonces esto ya veis que es rápido va bien metidito a ver lo único que mancha un poco pero bueno pues luego se friega lo vamos a meter bien si podemos ya veis no esto más que nada lo meto aquí solo por poder colgarlo vale entonces lo vamos a colgar en el momento en que que esté volvemos a grabar voy a hacer ahora estas otras y grabamos otra vez pues vamos ya con la última toma lo hemos tenido cuatro días tres y pico vale entonces la costilla yo en mi caso por lo menos la voy a usar la voy a usar que tiene una pintaza la voy a usar para para lubias y cosas así vale si no pillo el huesito igual vale entonces quiero hacerlo lo más rápido posible vale por un lado la costilla que ya está adobadita y tiene de verdad para meterle mano casi a esta cruda venga y por el otro en el otro lado bueno si lo veis muy grande pues también se podría hacer de otra manera pero la verdad es que tiene una pinta de verdad vale y ahora vamos con nuestra tira de gombo que la sacamos de la malla si os acordáis como lo habíamos tenido bueno y lo único que voy a hacer es ir cortándolo en lonchitas y luego lo vamos a meter al vacío darme un momento mientras yo voy nocheando y luego hablamos de nuevo ya veis como vamos ya terminando vamos a poner al vacío el último fijaos hemos preparado para cuatro alubias o albanzos o lo que os guste con costilla adobada esto para ir comiendo lo puesto de 10 en 10 y esto pues probablemente o nos lo tenemos hoy o para comer mañana y nada más está aquella la última esto es un momentito ahora mismo no sale y listo ya estamos todos ya veis que tenemos un montón de costillas los siguientes del humo el lomo que ya lo tenemos curadito y el sabor de verdad que no tiene nada de ver con el con el adobado que compramos por ahí y nada más ya sabéis que podéis contar conmigo no hasta dos ni hasta tres ni hasta cinco sino contar conmigo adiós